Cariño para todos ustedes Espero por esos aplausos Pero ojo si, por ejemplo le gana pues Te veo tan esquiva Te siento tan rara Se enoja por nada De un tiempo hacia acá Los besos de ahora Ya son en la cara Besos por costumbre Son los que me dan Y en la misma casa somos como extraños Ocupas la cama Por obligación Discutimos siempre Haciéndonos daños Todos los que viento Tener la razón Mírame de frente Sétate y hablemos Sé que tú me quieres Y yo mucho más Mira a nuestros hijos Están de por medio Salvemos, te ruego Nuestro hermoso hogar Ya no vas de gusto Ya no vas de gusto, vámonos de fiesta Oye este traje que te compré ayer Muéstrame tu risa Que la noche es nuestra Que otra vez vivamos la luna de miel Muéstrame tu risa Muéstrame tu risa Que la noche es nuestra Que otra vez vivamos la luna de miel Darjele Darjele Muéstrame tu risa Muéstrame tu risa Más ваш Altyaz